Hola amigos de YouTube y de Facebook, ¿cómo están todos? En esta ocasión les presentamos un instruccional titulado La Bronco Negra, que es la segunda parte de la canción de la camioneta gris de los Tigres del Norte. ¿Ok? Vamos a mandar un saludo rápido para nuestras amigas que nos siguen en Facebook. ¿Ok? Puse una llamada ahí a ver quién quería llamar, saludos para puras mujeres. Vamos a ver, empezamos. Para Gabriela Muñoz García, de allá de Guadalajara. Saludos a todas las muchachas de Guadalajara. Para Miriam Anaya Reina, Delia Román Castro, Zulema Sánchez, Claudia Mancilla. Para Brenda Díaz, Marisela Juárez, Carla García, Claudi River, Estefany Martínez, Marcela Mata, Conchis Müller, Brenda Méndez, Isabel Cristina Gaitán Soto, Yajaira R., Carla Hernández, Mayra Pérez y Jennifer Corrales. Y también para la esposa de mi compa Ramiro Ordaz, Carla García y para su hija Brianna Ordaz. Brianna o Brianna, no más bien Brianna. Bueno, saludos para todos ustedes, para todos ustedes, para todas las mujeres. Bueno, vámonos. La canción se llama, como dijimos, La Bronco Negra, que viene siendo la continuación de la... O sea, la segunda parte de la camioneta gris. ¿Ok? Vámonos. La canción originalmente está en el tono de Si bemol, pero nosotros la vamos a tocar en el tono de Sol. Vámonos. Dice más o menos a las de acá. Los Tigres del Norte. Hay quien dice y asegura que a mí más no puede ser. Ahí está el primer adornito. Es aquí. Nomás tres veces así. Facilito, ¿verdad? Ese es el primer adornito. Como es el segundo, es esto. Última vez, porque está muy fácil. Continuamos. Va a ser bien facilita. Y eso aún no se va a estar repitiendo mucho. También para toda la gente que está interesada en aprender más acordeón. Mándenme un mensaje con su nombre y número de teléfono. Yo me comunico con ustedes. Ahí tengo los DVDs que les van a ayudar mucho. Para más información, mándenme su nombre y su número de teléfono. Yo me comunico con ustedes. Y esta oferta es solamente para los Estados Unidos. Continuamos. Son chicas. Ok, son dos veces nomás. Hace esto. Es lo que hace. Última vez desde aquí. Dos veces lo hace. Es lo único que hace. Y esa se va a estar repitiendo mucho también, ¿ok? Ok, continuamos. Este ya lo habíamos visto, ¿ok? No, esto se lleva. Y otra vez el adorno primero que ya habíamos visto. Eso no lo lleva, pero ustedes pueden ponérselo si quieren. Esos son los adornitos extra. Ese es el adorno central. Hace este. Ok. Se parece mucho al adorno primero. Hace esto. Vamos a verlo para que lo vean. Ahí va, ¿eh? Fíjense. Carga siempre un R15 Y pasarlo No lo piensas Ok, entonces hace esto. Otra vez. Y luego, desde aquí. No, perdón. Ok. Una vez más. La última. Continuamos. Acuérdense de bajar el programa de Best Practice Para que las canciones las pongan al tono que ustedes necesitan o que ocupen. Continuamos. Aquí ya todo se va a estar repitiendo. Ustedes pueden ponerle sus propios adornos extra si quieren. Aquí va el de segunda. Ahí lo dicen nomás dos veces. Y así lograron vivir En la tremenda explosión Nadie no lo es vivir Pero ustedes pueden ponérselo. Por Sonora y Sinaloa Por Colima y Michoacán En Chihuahua y Sanchepecas Buscando ellos siempre van Pedro Laipin y La Bronco Cuál irá a ser su final Pedro es experto en el volante Al peligro no le treme Lo acompaña Dime su esposa Un valiente muy linda en van Había siempre un R15 Y pausarlo No lo piensa Ahí quedó la terminación nomás es esto Dos veces Y luego el acorde Ahí quedó La Bronco Negra De los Cines del Norte Acordeón de Sol Tono de Sol Origenamente están en tono de Si bemol Hasta la vaiva compas